El ministro de Educación hizo énfasis en la defensa del proceso de cambio y que a partir del domingo 16 cambiará el sistema judicial boliviano para buscar una justicia más plural. Y ahora gobernador, y ahora asambleístas, y ahora dirigentes, y obviamente siguen adelante, ellos son los Evo Morales, ellos son los que junto a Evo Morales seguirán construyendo la nueva sociedad. La intención de la derecha es desestabilizar las elecciones del domingo, fue el criterio de la Federación de Campesinos de Chujisaca. También convocaron a la población a asistir a las urnas este 16. El proceso de cambio no se para, compañeros, sino este proceso de cambio va adelante, compañeros, con todos estos compañeros, el pueblo soberano.